Este es un 2006 Chevrolet Trailblazer. Este SUV tiene una transmisión automática y un motor con 6 cilindros de 4.2 litros. Las características incluyen el paquete de conveniencia, aire acondicionado, un reproductor de discos compactos con capacidad de reproducción MP3, un enganche de remolque, ganchos de carga, cableados del remolque, vidrios tintados, control de estabilidad. Y este vehículo tiene menos de 73,000 mías. Venga hoy mismo y prueba de manejo con este vehículo por sí mismo.